Y mucha atención porque se prenden las alarmas en las unidades de cuidado intensivo que operan en los municipios de Onda y La Dorada, pues estas registran un ocupamiento del 100% de las camas para pacientes COVID-19. Veámoslo en el siguiente informe. El director de los centros de medicina intensiva que operan en La Dorada y Onda, Dr. Javier Giraldo, expuso la preocupación que tienen al interior de las unidades de cuidado intensivo, pues el ocupamiento de camas llegó al 100% este jueves 20 de agosto. Las 21 camas de cuidado intensivo y las 12 camas de cuidado intermedio que Medicina Intensiva del Tolima UCI Onda aportó para enfrentar la pandemia ante el gobierno central. En este momento tenemos ya una ocupación del 100% en virtud a la procedencia no solo de los municipios de Dorada y de Onda, sino también de la circunscripción departamental anteriormente mencionada. Esto pues ha hecho que nosotros redoblemos esfuerzos, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de recurso humano, haciendo las áreas de expansión necesarias para poder ofrecer con eficiencia, efectividad y eficacia la atención médica en salud a este tipo de pacientes que son altamente complejos. Ante la difícil situación de colapso que enfrentan las UCI de los dos municipios, las directivas solicitan a las autoridades locales, departamentales y nacionales mayor apoyo para poder atender la emergencia por la pandemia. Desde el punto de vista de salud pública, para facilitar la rotación de las camas e incrementar así el giro cama para poder dar respuesta a las necesidades que la comunidad en este momento está requiriendo. La Dorada recibió cinco ventiladores mecánicos más en los últimos días por parte del Ministerio de Salud para el pabellón COVID-19 del Hospital San Félix. Y en la actualidad se están realizando las adecuaciones para poder apoyar a la UCI de Alto Lima, que hoy no cuenta con capacidad para recibir pacientes críticos por el virus. No hay instalación física, no hay recurso humano, no hay recurso tecnológico para poder ofrecer el servicio a un paciente más de cuidado intensivo. El 100% de nuestra capacidad instalada ha llegado al tope, tanto en Dorada como en Onda. 21 camas de cuidados intensivos y 12 camas de cuidados intermedios. Estas dos últimas dentro de la área de expansión concebida para tal efecto.